Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, soy Reina Luna. Transmitimos desde la ciudad de Reynosa, cubrimos la visita presidencial del presidente Enrique Peña Nieto. Es infinita la cola, la línea de personas esperando ver al presidente y la inauguración de estas importantes obras. Iniciamos. ¿Qué espera de la visita del presidente? Pues muchas cosas. Pues que venga y que venga bien. Pues es algo emocionante porque es la primera vez que lo vamos a conocer en persona. Y después de un buen tiempo y en medio de una tempestad, el presidente Enrique Peña Nieto llegó. Saludar y tomarse selfies con decenas de personas se llevó su tiempo. Hasta que finalmente la ceremonia comenzó. El primero en hablar fue el gobernador de Tamaulipas, Ejidio Torrecantú. El agua, el viento y todos los que estamos en el centro, el viento, el viento, el viento, el viento. El presidente llegó a Reynosa para inaugurar un viaducto que mejorará la comunicación de Reynosa con Monterrey y Río Bravo. Las tres obras robustecen nuestra plataforma logística. Sin duda, Estrategia para México. Ese viaducto fue un compromiso que el presidente hizo durante su campaña presidencial. Vengo a entregar obras que comprometí, particularmente contra Bolívar. El presidente habló también sobre el tema de la seguridad y dijo que no habrá tregua en el combate a la delincuencia organizada. En el tema económico, dijo que durante los primeros tres meses de este 2015, México ha recibido más de 7 mil millones de dólares en inversión extranjera y que los beneficios de la reforma energética comienzan a verse. Finalmente, el presidente partió, pero prometió regresar a entregar el hospital regional del IMSS que también prometió en campaña. En el clima, siguen las lluvias en Matamoros y Reynosa. La máxima será de 29 grados con una mínima de 25. En Camargo, máxima de 30, mínima de 24. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Buenos días, Tamaulipas.